Hola Ginotero, como todo buen conductor sabemos que nuestra conducción tiene que ser siempre eficiente y sobre todo segura, por ello que en toda nuestra gama de productos de camiones 6x4 o el FM2835 viene incorporado un sistema denominado bloqueo de diferencial entre ejes y el día de hoy voy a compartir contigo algunos tips que te van a ayudar a hacer un uso correcto de este sistema mi nombre es Rosmar Tirado, soy Master Driver de Gino Perú y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el uso correcto de los bloqueadores de diferencial normalmente durante nuestra conducción enfrentamos terrenos digamos irregulares o que tenemos la idea que podrían hacer que el vehículo pierda tránsito en estos casos debemos utilizar este sistema denominado bloqueo de diferencial entre ejes o muy conocido como el reenvío para activar este sistema es muy importante tener en cuenta que nuestro vehículo tiene que estar totalmente detenido velocidad 0 luego ubicamos el interruptor que se encuentra en el tablero de nuestro vehículo está siempre con una tapita de seguridad entonces hay que levantar la tapa presionamos el botón y esperamos que en el display o el tablero aparezca un testigo color amarillo con lo cual nos confirma de que el sistema ha sido activado luego de ello empezamos nuestra marcha y aquí tenemos que contemplar de que cuando estemos utilizando el sistema o el bloqueo diferencial entre ejes no debemos exceder una velocidad mayor a 40 km por hora en cuanto a los giros no hay limitante podemos hacer giros no limita este sistema poder hacer giros durante nuestra conducción luego que terminamos o que ya salimos del terreno irregular volvemos a la pista o a la carretera paramos el vehículo velocidad 0 nuevamente volvemos a levantar la tapita y colocamos el interruptor en su posición normal esperamos que en el display se apague el testigo y con ello ya nos está garantizando de que podríamos hacer una conducción normal el uso del bloqueador de diferencial va a permitir de que eliminemos esos tiempos donde el vehículo está patinando haciendo de que probablemente tengamos desgaste excesivo del sistema de embrague desgaste de los neumáticos y que incluso podría repercutir en alguna falla o ruptura de algún componente del sistema de transmisión entonces es muy importante siempre tener en cuenta estos puntos cuando hagamos uso de nuestro bloqueador de diferencial entre ejes muy bien ginotero espero que con estos puntos vayamos conociendo un poco más haciendo mucho más eficiente nuestra conducción y sobre todo segura te invito a darle clic en la campanita de nuestro canal de youtube Gino Perú para que cada vez que tengamos un nuevo video o una nueva publicación te llegue la notificación también te invito a seguirnos en nuestras redes sociales también visita nuestra amplia red de concesionales a nivel nacional donde tenemos un portafolio muy amplio de productos tanto en camiones como buses conocer también nuestros servicios, nuestras campañas también nuestro conocido y muy importante programa EcoDrive así mismo también te comento que en este mes estamos en un proyecto de pruebas de ruta para nuestros clientes hacemos acompañamiento, vamos a tu zona de operación y vamos a un poco a evaluar también o ayudar con algunas técnicas que van a mejorar tu conducción y también nos va a permitir tener un dato de consumo de combustible muy bien ginotero eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo video hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!